¿Qué es un artículo de lujo por su preciosidad de México? El universal, el aumento en el precio del gas licuado de petróleo, LP, en los últimos meses ha generado una caída en el consumo del combustible por parte de las familias mexicanas, para las cuales, incluso, se ha convertido en un artículo de lujo. ¿Qué es un artículo de lujo por su preciosidad? ¿Qué es un artículo de lujo por su preciosidad de México? El impacto en el consumo del gas LP es relevante, pues es considerado por la Secretaría de Energía como esencial en la vida diaria de los mexicanos y para 75% de los hogares es su principal fuente energética. Paruz Mendoza, habitante de Hermosillo, Sonora, comprar un cilindro de gas se volvió prácticamente imposible, cocina para su familia en una pequeña hornilla de leña colocada entre escombros de cemento. En esta casa no hay dinero para comprar gas, el gas es un lujo que no podemos pagar, argumenta la Sonorense. De acuerdo con la ley de hidrocarburos, desde enero de 2017 los precios finales de gas LP son resultado de la dinámica de la oferta y de la demanda, así como de las condiciones de los mercados internacionales. Esta medida buscó promover la entrada de nuevos inversionistas que contaran con señales de precios adecuados.